Ha llegado la actualización 8.8 y la única pregunta que tengo y quiero en verdad esperar que se solucione es el tema de los hackers. Supuestamente en esta actualización 8.8 va a venir el nuevo sistema de seguridad. Les digo supuestamente porque bueno, hasta no ver que todo se solucione no puedo decir nada. Pero la situación es que se va a dar. Fíjense, me compré el iPad en diciembre. Hubo gente que me hizo donaciones. Muchas gracias por el apoyo. Ya la conseguí. El problema es que en Venezuela nadie las vende. Bueno, donde yo vivo nadie las vende y alguien, una tienda la trajo y la pude comprar. No es una nueva modelo nuevo. Es una de novena generación 2021. Creo que está por allí el año. Pero bueno, me ha funcionado muy bien. Y me preocupa el tema de los hackers porque estoy en Liga Soldado en esa cuenta y me conseguí un hacker. Debe ser alguien que estaba subiendo de nivel esa cuenta. Y aparte que me conseguí un hacker en Liga Soldado. O sea, en Liga comenzando me conseguí también a un farmer. Alguien que baja de Liga. Yo dije, joder, estas dos cosas dañan demasiado la jugabilidad. Es una cuestión sin sentido que no se solucione lo más pronto posible. Yo aspiro que en esta actualización veamos cambios positivos. Vamos a ver qué trajo la actualización. Viene este modo que se llama Exterminio. Suena bien, pero yo espero que los premios sean decentes. Porque si los premios son malos, la gente no lo va a jugar. Si, la gente no lo va a jugar si los premios son malos. Y si aparte el modo de juego se vuelve complicado. La cuestión es que este nuevo modo PVE va a ser como el 2.0. Va a tener como unos niveles. Y cada nivel va a ser con mayor dificultad. Y supuestamente mayor dificultad, mejores premios. Pero les digo supuestamente porque no sé cómo van a dar esto. Yo cuando salga lo voy a probar. Aspiro que en verdad sea muy chido. Así que valga la pena. Que no se convierta como la escadamusa. Que simplemente es una pérdida de tiempo en cuestión de ganar algo. Hablo de recursos. Ok. Ya viene esto de los drones. Y acabo de recordar. Hay un problema en los emuladores. No sé si en todos. Pero sé que hay un problema. Que se pone una pantalla oscura negra. No sé si totalmente. A todo el mundo. La cuestión es que no te deja jugar. Es un problema con los emuladores en sí. Y yo pienso que se va a solucionar en una o dos semanas. Para que tengan eso en mente. Recuerden que este juego está enfocado en celular. Y si tú vas a jugar en computadora. Está la plataforma de Steam. Pero bueno. Los que tienen ese problema. Y tienen emulador. Simplemente yo les daría el consejo de que tengan paciencia. Ok. Viene este titán. Este titán. Yo creo. En lo personal. Que sí se va a volver meta. Tiene una habilidad que es fuerte. Pero no sé qué tan fuerte va a quedar en el juego. ¿Cuál es esa habilidad? Ok. Es este pedazo. Va a restaurar durabilidad. Y aparte. El daño gris de los aliados. El daño gris es la habilidad que tiene el Mender. Cuando le colocas el piloto legendario. La mujer. Que prácticamente te deja recuperar toda la vida otra vez. Este titán lo va a hacer. Entonces es interesante. Porque es una habilidad extremadamente fuerte. Opaca. Obviamente al Nodens. Lo opaca totalmente. Ahora que no hay drones. He visto mucho más Nodens. Pero este titán lo va a opacar. Esa habilidad es meta. Es algo fuerte. Por así decirlo. Calculo que los clanes. Que juegan en escuadra. Van a tener este titán. Sí porque sí. Ok. Va a tener tres anclajes beta. Bastante daño. Como los anclajes del Minos. Y va a tener estas dos cosas. Prácticamente. Una hace daño. Y la otra es la sanación. Que es como la habilidad del Mars. Que lanza una cabeza. Va a lanzar algo. Una torreta. Y una va a causar daño. Y la otra sanación. Bueno. Esta está bien. Ojalá que no esté tan fuerte. Vienen estas nuevas armas. Que son las armas sónicas de los titanes. Y aparte. Viene esta nave espacial. Sí. Esta nave espacial. También tiene una habilidad interesante. Muy pero muy interesante. Ahora. Que supuestamente. Supuestamente. Ojo. Los drones no van a tener escudos. Digo supuestamente. Porque tampoco sé cómo va a quedar eso. Y fíjate esto. Te va a dar un escudo a Aegis. Y si el escudo a Aegis. No se destruye. Parte del daño gris del robot. Se restaura. Vuelvo y lo digo. Sanación extrema. Porque. Ya los drones no van a tener escudos. Y los robots meta. Son mucho más fáciles de destruir. Así que. Este titán. Va a volverse fuerte. Y esta nave. También se va a volver. Bastante fuerte. Las cosas como son. Y bueno. Al final de la habilidad de la nave. El robot. También va a recuperar vida. Prácticamente. Va a ser como una nave de soporte. Mucho. Pero mucho. Mucho. Mejor. Que la Mantis. Bueno. Viene esta nueva torreta. Que también está enfocada. Fíjate. En darle al. Al robot. Le va a dar. Sigilo. Interesante. Interesante. Ok. Van a venir pilotos. Gente. Estos pilotos. Están buenos. Ojo. Tengo que admitirlo. Este piloto. Del Ares. Que es el que más me gusta. Que es este. Que está acá. Le va a reducir. El tiempo. De la habilidad del Ares. 30%. Y aparte. 35. De daño adicional. Cuando. El Ares. Lanza la habilidad. Está muy bueno. Ojo. Esto está muy bueno. Y esto. Estos dos pilotos. Son de los robots nuevos. Este. Va a. A permitir. Que el Nether. Recupere vida. Durante 3 segundos. Después de cada habilidad. Y este. Va a hacer. Que las. Las armas. Nuevas. Del evento pasado. No se calienten. Tan veloz. Si. Le va a dar 3 segundos más. Y. Aquí hay una parte. Que es la que yo. Estoy como con el hype. Van a llegar. Las mejoras. De seguridad. Supuestamente. Para que la gente. No pueda seguir. Hackeando. He estado jugando. En mi cuenta. Me. Me puse robot metas. Porque. He jugado de noche. Y me salen. De 10 batallas. 6. O 7. Contra. Clanes. Duos. O bueno. Squads. Por allí. De 3 y 4. La cuestión. Es que. Me he dado cuenta. Me topé con un clan. Que tenía. Un. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita. El que tiene sigilo infinito. Si. Me lo conseguí. Y mi titán. Tiene una unidad. Si. Un módulo. De anti sigilo. Y el bichito pasó al lado mío. Y yo no le pude hacer daño. Es decir. Como que. El anti sigilo. No funcionaba. No sé si es un bug. No sé. Pero me lo conseguí. Ojo. Eso fue antes. De la actualización. Y. Me he conseguido gente. Que te paraliza. Con un solo disparo. Con un solo disparo. Te paraliza. Sin utilizar. El módulo. De paralización. Porque luego. Me meto a ver. Todos los robots. Que utilizas. Y no utilizan. En el módulo activo. De paralización. Y hay un hack. Que hace eso. Entonces. Toda esta gente. Que está haciendo. Estas trampas. Está ayudando. Al equipo de Picsonic. A saber. Cómo funcionan. Estos hacks. Y darle solución. A estas cosas. Yo lo que hago. Es denunciar. Si. Me he conseguido. Clanes. Haciendo este. Este tipo de trampas. No sé. Por qué alguien. Va a arriesgar. Su cuenta. Posiblemente. Van a venir. Baneos. Fuertes. A los que son. Tramposos. De este estilo. Si. Entonces. Bueno. Esperemos. Esperemos. Que esta situación. Baje. Y el juego. Pueda. En verdad. Solucionar. El tema. De los hackers. Porque es algo. Que afecta. Muchísimo. La jugabilidad. Si. La gente. Tramposa. Simplemente. Pues. Lo que hace. Es dañar. El ambiente. En el juego. Si. Bueno. Gente. Me voy despidiendo. Y bueno. Gracias a todos. Los que hicieron. Donaciones. En diciembre. Por la. Por el iPad. Estoy allí. Pues. Jugando. Otras cosas. Para ser sincero. También. Probando otras cositas. Allí. Ya que el iPad. De verdad. Que. Super buena. O sea. La resolución. Todo HD. Super bonita. Y me ha gustado mucho. Bueno. Gente. Se les quiere. Que la sigan pasando. Muy bien. Y nos vemos. En un próximo episodio.